Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando Estoy muy muy feliz de ver como cada día este canal crece y crece Ver a tanta gente con buena energía y con sueños tan tan grandes Y como les prometí en el video pasado les voy a mandar saludos a las personas que le dieron una campanita Y pusieron notificaciones on en los comentarios El único problema es que no me imaginé que iban a ser 160 y algo de mensajes Por lo que me tocó hacer un sorteo Y les estaré mandando saludos a 7 personas que ganaron en ese sorteo al final de este video Además les quiero contar una anécdota que me pasó ayer en un casting Que era de un musical que van a hacer aquí en Miami Me quedé hablando con el director y algunos de los productores que estaban en el lugar Y me estaban preguntando cuáles han sido los últimos proyectos que he hecho Y en qué estoy en este momento Les conté de una obra que terminó hace unas semanas Que estuvo espectacular Era un monólogo Era primera vez que yo hacía un monólogo en escenario profesionalmente Una obra súper fuerte Y fue un reto para mí Les hablé también de una producción nueva Que es un cabaret que voy a comenzar De hecho hoy comencé ensayos Si me siguen por mi Instagram Arroba Estefany Gómez se los dejo aquí abajo Van a poder ver algunos videos y mis stories Del trabajo que estoy haciendo en este momento Pero además les conté de este canal de YouTube Y les contaba de la motivación que tuve para hacer este canal Y me pareció bonito compartirlo con ustedes Yo cuando era pequeña tenía sueños muy muy grandes Y por eso me siento tan relacionada con ustedes Yo me sentía de la misma forma Y la verdad es que era solamente una chiquita Que vivía en Venezuela Y yo no tengo familiares artistas Por más de que mi familia siempre me ha apoyado En todo lo que he querido hacer Realmente no tenía nadie que me guiara Y yo a veces veía la televisión y decía ¿Cómo llegan esas personas ahí? Yo quería comprender y buscar la forma de estar ahí Lo mismo me pasaba cuando iba a obras de teatro Que a mí me hubiese encantado tener a alguien A quien seguir Y que me pudiera dar sus tips O hablarme de sus experiencias Y hablarme de su camino Para poder entender las posibilidades que yo tenía Eso es lo que estoy tratando de ser para ustedes Y en lo que yo pueda ayudar Voy a hacerlo Así que hoy decidí dar algunos cuantos tips Inspirados en preguntas que me han hecho muchas personas O comentarios que he leído Que creo que podrían ayudar a todos Número uno Ya lo he dicho mil veces antes Pero lo primero que tiene que hacer una persona Que quiere ser actriz Es meterse en clases Y ya sé que han escuchado esto En todos mis videos anteriores Pero se los digo de corazón La carrera de actuación Es como cualquier otra carrera Como ser médico Como ser abogado Como ser ingeniero Hay que estudiar Y hay que entrenarse muy bien Número dos He recibido muchos mensajes y preguntas Acerca de cómo puedes comenzar a mostrar tus talentos Y definitivamente todos lo que queremos Es mostrar nuestros talentos al mundo Para ver si sale algún proyecto Pero es importante que si nunca has tomado clases Y no estás preparado para un casting Es mejor no ir No debemos apurarnos Porque muchas veces puede traer más cosas malas Qué buenas El ir a un casting sin estar preparados Número tres Y está un poco relacionado Con este punto de las audiciones Como me he dado cuenta Tengo a muchas personas menores de edad Que ven este canal Y quiero asegurarme de que entiendan esto Si son menores de edad No vayan a un casting Sin un representante Sin su mamá Sin su papá Sin alguien grande Que los acompañe Porque uno nunca sabe Número cuatro Esto es un consejo súper random Pero creo que es bastante importante Es que cuando vayan a sus clases Siempre lleven un cuaderno Con un bolígrafo Y anoten todo lo que están aprendiendo Porque por más de que uno retenga mucha información A veces se nos olvidan las cosas Y les prometo Que les va a ser de mucha ayuda Las notas que tengan De clases que han tomado Número cinco Por más de que quieras ser actor Y de repente sientas que No tienes mucho ritmo para el baile O no eres muy bueno cantando Siempre voy a recomendar Que los actores tomen clases de baile Y clases de campo Número seis Sí, yo creo que voy por las seis Sean siempre puntuales en ensayos Sean puntuales en las pautas Que tengan para televisión Sean puntuales cuando tengan una obra de teatro Y quizás te manden a llegar Tres, cuatro horas antes Sean de esas personas Con las que todo el mundo quiere trabajar Que no seas un problema para la producción Que no seas un problema para tus compañeros actores Número siete Nunca corrijas al otro actor A veces da ganas Porque de repente la escena no está saliendo Como uno quiere Ese es el trabajo del director Y te puedes meter en un problema grande Con el director Con el otro actor Que no le caiga bien Número ocho Sé siempre amable Y ten buena actitud Con todas las personas Que estén trabajando en la producción Eso de ser diva Y tratar muy bien al director Y a los productores Pero no tratar bien A la persona que sirve la comida O al chofer Que te está llevando De un location para el otro Eso no se ve bien Además de que no está bien Pónganse a pensar Con quién prefieres trabajar tú Con una persona problemática O con alguien Que se lleva bien Con todo el mundo Número nueve He visto algunos comentarios De personas Que me dicen Que aman la actuación Que quieren ser actores Pero que les da mucha risa O que se ponen nerviosos Cuando están haciendo Alguna escena Eso probablemente Es por nervios O porque no están Totalmente concentrados En lo que están haciendo O son personas tímidas O les da vergüenza Con sus compañeros En primer lugar Tenemos que concentrarnos Muy bien Y tenemos que tomarnos Cada personaje Así sea en clase Con seriedad Otra cosa es que Tenemos que dejar De juzgarnos A nosotros mismos Y dejar también De pensar Que las otras personas Nos están juzgando Y en el caso De que estén juzgándote De verdad ¿A quién le importa? No podemos estar pendientes De lo que piensan Las otras personas Sobre nosotros Ni en la actuación Tampoco En nuestras vidas Número diez Esto es algo Que me dijeron a mí En una clase Recuerdo exactamente Ese momento Donde un profesor dijo Si tienen algún otro interés Una pasión Por algo más Que no sea la actuación Persigue ese otro sueño Porque esta carrera Definitivamente Es bastante complicada Hay una competencia Muy muy grande Y tienes que tener Una coraza muy grande Para todas las críticas Para todas las veces Que te van a decir Que no En una audición Pero a la misma vez Ser lo suficientemente sensible Y estar abierta A ser vulnerable Para poder lograr Un buen trabajo Pero si no es así Y tienen un sueño Tan grande Como el que tengo yo Y el que tienen Muchos otros artistas Entonces les digo Que pueden hacerlo Y para terminar este video No se me ha olvidado Natalia Martínez Te mando Un beso enorme Y saludos Carolina Flores Te mando Un beso muy grande Y gracias por tus bellas energías Damaris Villatoro De México Un gran beso Amo México Otro saludo Para Amy Piñero De Uruguay Un beso muy grande Es Natalia Cardelini Te mando un beso Y saludos Macarena Vázquez Preciosa Un beso Y saludos para ti Mi último ganador De sorteo Su usuario Es Victor18Wink Te mando un beso Enorme Victor Me encanta también Tenerte aquí En este canal Ahora si me tengo Que despedir Pero les voy a pedir Nuevamente Que me sigan Por mi Instagram Que voy a estar posteando Información de proyectos En los que trabajo Así que síganme Arroba Estefany Gómez Y si quieres Que te salude En el próximo video Recuerda Activar la campanita Además quiero Que me comentes De qué país eres Me encanta Saber de dónde son Espero que los ayude Mucho este video Miren además Quien apareció Por aquí Para despedirse conmigo Mi nombre es Cotufo Gómez Con él me despido Chao Nos vemos en la próxima